Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Juandam6 Muy buenas a todos, soy Juandam6 y hoy vamos con el cuarto episodio de la serie Camisetas Negras y Doradas Os dejo por aquí los anteriores episodios, muchos me estáis dejando comentarios, os lo agradezco Tranquilos, poco a poco iré con vuestras camisetas, pero necesito tiempo Y nada, ponme en comentarios cuál de estas camisetas te gusta más, sígueme dejando ideas Y así sin más, comenzamos Y comenzamos hablando con la segunda camiseta del Deportivo, la Waria Waria, si me equivoco, disculpadme De la temporada anterior, la 19-20, es decir, el año pasado mejor dicho Y bueno, pues evidentemente vemos una camiseta con detalles en negro de Ulsport La verdad es que esta marca, aquí en España no se viste mucho Antes sí que yo había visto algún equipo, creo que el español la llevaba Pero no sé, últimamente se está perdiendo Y la rescaté, creo que este equipo es velenzolano Si me equivoco me lo podéis dejar en los comentarios Que creo que hicimos un top donde la metí en las mejores camisetas Y lo dicho, vemos una camiseta muy sencillita en negro Con ese template de Ulsport, que por cierto lo encontramos en la parte de la hombrera prácticamente Y meten ahí como dos niñas en blanco Creo que en dorado hubiese quedado mejor Y luego ya pues el escudo, la publicidad de Pepsi Otra publicidad creo que es que hay por ahí, si me equivoco decídmelo Y la publicidad principal en dorado No queda mal, pero se me queda un poco ososa evidentemente Y sobre todo me chirría que el Ulsport y las dos líneas esas vayan en blanco Cuando podían haber ido en dorado perfectamente Pero bueno, decidieron hacerlo así No queda del todo mal Y para empezar, pues bueno, esta es la primera camiseta negra y dorada que hoy vemos Vamos con la segunda camiseta Y es una que muchos me dejáis de irse en los comentarios Y es la de Independiente que va a vestir este año Creo que es la tercera en la temporada 2021 Si me equivoco, decídmelo Creo que no, creo que he hecho los deberes El caso es que bueno, vemos una camiseta en negro Que aquí sí que no se queda tan sosa Porque vemos como ese típico patrón Que suele meter Puma a veces en sus equipaciones Creo que lo vimos no hace mucho en el Dormund Que es como de pijama No sé si tenía un nombre que es como Melas o algo así Lo mismo, en comentarios me dejáis si me equivoco Y luego el dorado Es verdad que en esta foto parece más bronce Parece más un color como naranja Marrón así brillante Que dorado Pero es verdad que yo por lo que puedo leer Y por lo que vosotros me habéis dicho en los comentarios de esta sección Sí que es dorado Así que bueno, la vamos a meter aquí Hay alguna que vais a ver a lo largo de este vídeo Que también está un poco al límite Pero bueno, si vosotros lo decís en los comentarios Yo os hago caso a vosotros Espero que nadie se sienta ofendido Porque en vez de ser dorado y súper amarillo Sea más tirando a naranja Estamos aquí para disfrutar Para hablar de camisetas Así que no pasa nada Y tampoco pasa nada porque dejes un like Porque te suscribas Porque activas la campanita Porque dejes de hablar rápido Pasamos a la tercera Vamos a hablar ya de la tercera camiseta Que es esta que llevo aquí Vale, que os dejo por aquí la review Una camiseta que tengo en mi armario Y que no sé por qué narices No se me ocurrió meter en el primero En el segundo y en el tercer episodio de esta serie Que es que ya he hecho tres Y la meto en el cuarto Camiseta de Los Ángeles Que ha hecho Adidas Evidentemente Adidas viste a toda la MLS Y es una camiseta que ha hecho Adidas Como digo con el Condivo 20 Con este corto aquí al pecho Con las tres rayas en gris Que no sé por qué no van en dorado Justo por aquí Que me estoy tocando mal Y luego evidentemente vemos El escudito en dorado El Adidas Y la publicidad de YouTube Una publicidad que mola bastante Y no porque yo esté en esta plataforma Sino porque me gusta como queda Creo que las letras molan El logo de YouTube mola Así que bueno Una camiseta que no está nada mal Y que no sé si vais a ver en foto Pero va metiendo como líneas horizontales Con distintos tonos de negro Unos tienen un poquito más al gris Es algo que a mí no me gusta mucho Pero bueno Al menos hace que no sea aburrida Lo que pasa es que yo creo que en este caso Con el template que había hecho Adidas Del Condivo 20 Hubiese quedado muy muy bien Camiseta lisa entera Que ya hemos visto otras Como la del Madrid Que quedaba guay Pero bueno Aún así Buena camiseta negra y dorada Vamos ahora con la segunda equipación Del Mónaco En la temporada pasada La temporada 19-20 Una camiseta que ha hecho capa Bastante bastante interesante Y es porque bueno La vemos que es negro Con detalles en dorado Pero le meten un patrón a rombos Que quiere simbolizar El escudo de armas Del Principado de Mónaco Este país tan pequeñito Algunos pensáis seguro Porque yo de pequeño lo pensaba Que el Mónaco pertenece a Francia No El Principado de Mónaco Es un país independiente Lo que pasa es que bueno Pues juega la liga francesa Porque en su país No iba a dar para hacer ligas Lo mismo pasa aquí en España Con el Andorra El Andorra que es el club de pique Que además hace poco Ha fichado a Eder Sarabia El que estaba con Quique Setién De entrenador Juega en España Está Creo que es la segunda B Luchando ahí por ascender O no estoy seguro La verdad Bueno Sé que está por ahí En el fútbol modesto español Y bueno Camiseta del Mónaco Muy bonita Creo que es de las mejores De este top Ya no solo por el Por el patrón Sino porque El capa queda muy bien en dorado El escudo del Mónaco Monocromático es perfecto La publicidad no fastidia Y luego vemos por aquí En el costado Los logos de capa Que siempre son muy bonitos Le hace una camiseta muy bonita Es verdad que a mí no me gusta Que capa suba tanto Su propio logo Y el escudo hacia arriba También un poco la publicidad Pero bueno Aún así yo creo que De todas las camisetas Que estamos viendo hoy Esta es la mejor Continuamos con el Tottenham Temporada 2016-2017 Esta camiseta creo que es Visitante Si me equivoco Ya sabéis A ver Yo es lo que os digo aquí A mí en la foto Voy a verla otra vez A mí en la foto Me parece azul Pero habéis dicho que es negra Yo no la he visto en persona Sinceramente no la recuerdo No hace tantos años Pero no la recuerdo Y sinceramente Me parece otro camisetón O sea Creo que ahora duro con la del Mónaco Este es un camisetón Pero bueno El color negro me gusta Pero luego si encima El Under Armour Queda muy muy bien El escudo del Tottenham Queda muy bien La publicidad al ser grande También llama la atención En dorado Vemos luego que en las mangas Hay como una especie de brazalete Que queda magnífico Yo no sé por qué los clubes No hacen más estas cositas Que son detallitos Pero creo que son muy interesantes Y luego también el cuello Lo encontramos también En este color dorado tan bonito Así que bueno Una combinación ganadora siempre Y cuando la vemos también integrada Con Under Armour Que es una marca como Ulx Porque tampoco solemos ver mucho Por aquí por España Pues es magnífico Así que bueno Camiseta del Tottenham Creo que sí Voy a decir que es la mejor de este vídeo Ya no voy a cambiar más de opinión No sé qué pensáis vosotros Y no sé qué pensáis ¿Es negra? ¿Es azul? Dejádmelo en los comentarios Vamos ahora con universitarios de deportes Que me dijisteis que es la U de Perú O algo así Lo llamabais También muy bonita Este equipo siempre suele hacer En sus segundas camisetas Creo que son las segundas Negro y dorado Así que lo hemos visto ya varias veces Pero la de este año Es particularmente interesante Porque en este caso Marathon decide apostar Por toda la manga en dorado Creo que queda muy bien Contrasta genial Es algo que no habíamos visto tanto Porque no había tantos equipos Que apostaban por meter Más allá de sus escudos O su publicidad O la propia marca en dorado Marathon va un paso más allá Y en este caso Mete las mangas Lo cual hace que quede bastante bien El cuello también lo encontramos En dorado Que queda genial Y luego por supuesto El propio Marathon El escudo de la U Así que sinceramente Muy buena camiseta Para mí no es de las mejores Y luego también hay que destacar Que a lo largo del negro Vemos como un patrón A líneas horizontales Que tienen también Como un tramado Como líneas que se van cruzando En diagonal Forman también como No son exactamente rombos Pero bueno Que también le dan Un poquito más a la camiseta A mí es verdad que este patrón No me gusta mucho Hubiese preferido el liso Y con las mangas en dorado Que queda muy bien Y una camiseta Bastante interesante Que estamos analizando En este vídeo Vale y con liga de Quito Ya es el acabose Con esta camiseta que ha hecho Puma También me dijisteis Que era negro y dorado Yo no sé si en la foto Si en mi ordenador Si son mis ojos Pero yo aquí veo azul oscuro Y blanco O sea Es verdad que la foto Puede ser de mala calidad Porque yo El acceso que yo tenía Ya pues haya sido de mala calidad Es verdad que la foto Puede estar mal de por sí Cualquier cosa Me dijisteis que era negro y dorado Yo la meto aquí Y encontramos una camiseta También interesante Porque las mangas No son enteras en dorada Como la anterior Pero sí que tienen como una línea Que mola bastante Que recorre toda la manga Desde la hombrera Y está bastante interesante Además vemos el Puma El escudo de Liga de Quito También por ahí Con detalles en dorado Y lo he dicho Una camiseta que está guay Además con el chévere de té amarillo Que también pues bueno Es dorado entre comillas No llega dorado Pero bueno Me entendéis Y nada Con esta camiseta cerramos el vídeo Así que si te ha gustado Déjate un like Suscríbete al canal Aquí te voy a dejar el episodio número 3 Es interesante que lo veas Si no lo has visto Ponme en comentarios Cuál es tu camiseta favorita Qué más equipos quieres ver Sigue en mi Instagram Que hago contenido exclusivo Activa la campanita Todo ese rollo Mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós